Pues son muchos los que se han sumado también a hacer un poco de reflexión y conciencia, sobre todo en esta responsabilidad social, en la cual debemos de asumir las indicaciones. Y el vinísimo Carlos también nos manda este videoito. ¿Checamos? Ah, pues vamos a escucharlo. Hola amigos de Veracruz, yo soy Carlos Rono y quiero invitarlos a que tengamos mucha conciencia sobre la situación mundial del coronavirus. Aquí en México podemos todavía, estamos a tiempo de tomar precauciones, hay que quedarnos en nuestras casas, hay que evitar lugares como el cine, como restaurantes, como el metro y transporte público en la medida de lo posible. Si podemos trabajar en nuestras casas hay que quedarnos y resguardarnos para poder evitar un problema mayor. Hay que ser muy responsables y bueno, todos juntos podemos crear una solución para esto. Un saludo, espero que estén muy bien. Gracias Carlos. Gracias Carlos. Pues todos desde su casa, ¿no? También mandando la buena vibra, pero también invitando a que se pongan las pilas y sigan las indicaciones. ¡Gracias!